Hola, buenas noches, ¿cómo están? El día de hoy o la noche de hoy les damos la bienvenida a esta nueva Bonatoc. Es un espacio pues para reflexionar, para compartir ideas y este es un espacio creado por Bonafont. Como ustedes saben o si no saben aquí se los vamos a informar, todo el mes de noviembre y en especial el 25 de noviembre que acaba de pasar, conmemoramos el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas. En esta fecha tan importante se marca el inicio de algo que nosotras llamamos y que muchas compañeras y compañeros que nos dedicamos a estos temas se llaman los 16 Días de Activismo para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. En estos 16 Días de Activismo se invita a las organizaciones y a la ciudadanía y a quien así lo desee a adoptar acciones que puedan reducir la violencia, combatir la violencia, prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas en todas sus formas y manifestaciones. A nosotras nos parece que 16 días de 365 pues en realidad son muy poquitos porque combatir la violencia contra las mujeres y las niñas pues es una actividad que se tiene que hacer de forma pues diaria y creemos que las acciones y estas recomendaciones que estamos visibilizando estos días y el 25 de cada mes, aquí en México los 25 de cada mes y en otros países también conmemoramos el Día Naranja, no sé si han escuchado hablar de él, pero el Día Naranja también tiene que ver con hablar de las violencias contra las mujeres y las niñas. Sin embargo creemos que aunque existan estos 16 Días de Activismo, aunque existan estas conmemoraciones de los 25 de cada mes, pues se pueden hacer todos los días diferentes actividades, diferentes cosas desde nuestra casa, desde el espacio público, el espacio digital, en los espacios digitales que son súper importantes para visibilizar la magnitud de las violencias contra las mujeres y las niñas, reconocer las diferentes manifestaciones de la violencia contra las mujeres y las niñas, porque a veces como que tenemos unas muy claras pero puede que otras no las entendemos muy bien, así que bueno, por eso creamos este espacio, esta Bonatoc, y el día o en esta noche vamos a hablar, Nadie, que me acompaña acá, Ofelia, que también se encuentra acá, y yo, Alma, de la violencia, las violencias contra las mujeres y las niñas, porque además de dedicar nuestra vida a esto, pues nos han atravesado diferentes violencias a lo largo de nuestras vidas y en nuestro quehacer, pues hemos topado o hemos trabajado con estos diferentes tipos de violencias. Y también vamos a hablar de aquellas acciones que podemos hacer a nivel individual, de forma colectiva, para como ciudadanía tener un diálogo sobre estas violencias y sobre todo para evidenciarlas y para también eliminarlas. Así que antes de comenzar me parece súper importante que ustedes sepan pues con quiénes o quiénes estamos en esta noche, así que les voy a pedir a cada una de las compañeras que aquí me acompañan el día de hoy que se presenten de forma breve para que conozcamos qué es lo que hacen y cómo han abordado el tema de las violencias contra las mujeres y las niñas. Así que vamos a comenzar contigo, Nadia, por favor. Claro, muchas gracias, Ana, por esa introducción. Y pues, bueno, yo soy Nadia y Nadiesha, estudio el tercer semestre de la arquitectura en Derecho y, bueno, soy feminista de tiempo completo, siempre digo eso. Hago activismo en Grow Up y en Amnistía Internacional y creo que esta es de las formas más importantes en las que manifiesto todas mis ideas, todos mis pensamientos acerca de estos temas tan importantes. Y tengo 19 años, por cierto. Muchas gracias, Ofe. Te escuchamos. Alma, soy tu fan 100 millones de veces. Justo mucho que decir acerca de quién soy. Entonces, yo soy Ofelia Pastrana, la explicatriz. He hecho muchas cosas en mi vida. Soy comunicadora. De hecho, soy comediante y hago teatro, impro. Estudié física, tengo una maestría en econometría y me dedico a todo tipo de raras cosas de esto, de la habla pública. Justo, de hecho, soy mujer BBC de 100 porque por mucho tiempo yo le huí al tema de pronunciarme feminista por literal miedo, porque además por mucho tiempo yo pensé y ni siquiera miedo con la gente excluyente, sino yo pensaba que el yo pronunciarme feminista iba a ser un problema. Entonces, genuinamente y tengo varios videos donde hablo del tema viejos ya en donde yo decía es que no quiero ser la fuente de la discordia. O sea, yo sé que apenas esto suceda va a haber una gran discusión de si puedo o no puedo y yo no quiero ser esa persona. No, no quiero decir que no soy la única persona trans del mundo. Entonces, obviamente comenzó a volverse muy presente este tema. Si soy activista, en el peor de los casos, soy profeminista. En el mejor de los casos, soy muy feminista. O sea, me desvivo por los espacios feministas seguros. Sí tengo que admitir que cuando yo veo con lugares feministas tengo que dudar si es un espacio seguro. Así de entrada no para mí puede ser algo muy peligroso. Entonces estar aquí me cruza muchos cables, pero dejando mi posición de lado con los feminismos. El feminismo es una cosa absolutamente necesaria. Creo mucho en que esto es algo que tiene que trabajarse, fortalecerse. Entiendo, por supuesto, un sinfín de cosas que son las que nos tienen acá. Y hoy vamos a hablar acerca de la violencia. Entonces, gracias por traerme acá. Soy una persona muy rara. Lo sé. Pero entonces celebro no solo el yo estar acá, que lo agradezco mucho. Estas invitaciones no tienen por qué venir para alguien como yo, sino que del otro lado también celebro que este evento se pueda dar. No, porque del otro lado, o sea, pensemos que como hace, no sé, 10 años, esto hubiera sido que o sea un evento para platicar de violencia. Saben de por sí nadie hubiera tenido nueve años. Entonces, pero eso. Gracias de verdad por tenerme aquí para platicar acerca de este tema en particular que me parece importante. Muchas gracias, Ofe, y muchas gracias, Nadie. Y bueno, yo de última me presento para quienes no me conozcan. Mi nombre es Alma. Yo llevo ya más de 12 años trabajando en temas de violencia contra las mujeres y las niñas. Yo digo que tuve la fortuna, porque sí lo creo así, de saber desde mucha vida qué era lo que yo quería hacer. Me llegó como con mucha claridad. Entonces también afortunadamente me he topado a personas maravillosas en el camino que de las cuales yo he aprendido y creo que al igual como lo dice Ofe, no al principio yo creo que asumirte feminista también al menos desde mi experiencia es una cuestión que nos lleva mucho de yo digo este diálogo interno, no de saber que te va a costar en el sentido de que pues puede que haya personas que se van a alejar de ti, no o que ya no vas a ser bienvenida en ciertos espacios, en ciertos lugares, pero también me parece y eso lo he podido comprobar a lo largo de este camino que he podido conocer también a personas maravillosas, no? Entonces perdí gente que pues por algo ya no están en mi vida, no? Pero también gané personas maravillosas, hermanas maravillosas y y yo creo que esto es algo constante, no? Y es un cuestionamiento de nosotras mismas y de asumirte y de asumir los riesgos y de aprender un montón, no? Porque nadie nace sabiendo y yo lo digo mucho algo que yo hago seguido es capacitación. A mí me encanta capacitarme, me encanta dar clases desde mi máximo y y yo siempre le digo a las personas con las que les estoy dando clases no tengan miedo de aprender, no hay preguntas tontas mientras se pregunten, no? Y mientras tengamos esa apertura a explicar y sobre todo a tener estos diálogos horizontales que es lo que se me hace súper bonito este espacio que nos da Bonafont, que podamos tener un espacio entre nosotras pues para hablar ahora sí que de todo, no? Y como decíamos un poquito antes de comenzar de que igual ya no nos va a alcanzar el tiempo, no? Porque cuando un tema te apasiona, te atraviesa, porque literal te atraviesa, no? O sea, te acuerpa que eso es lo que yo digo que es esta cuestión del feminismo, no? No es solo que tú le sepas a la teoría, yo creo que de hecho yo llegué a la teoría después, no? Como que ya después fue que empecé yo a leer y dije ah, esto es esto, no? Y al principio era algo que yo lo sentía en mi corazón, yo dije es que esto es algo que a mí me habla, no? Y me cruza y luego la corporalidad de cómo vivo, yo que soy especialista en el tema de ciudades y espacios seguros para las mujeres y las niñas, pues literal las ciudades a nosotras las mujeres y a las niñas nos atraviesan de una forma brutal, no? Y no digo que no sea así para todas las personas, pero en especial a las mujeres y a las niñas sí tiene mucho que ver con esta manera en la que vivimos nuestros espacios y cómo estas violencias cotidianas que vamos a estar hablando en esta noche también marcan mucho de cómo nos vivimos todos los días, no? Entonces, bueno, yo como les decía llevo ya varios años en esto, me encanta dar clases, me encanta dialogar con otras personas y bueno, es un gusto estar compartiendo este espacio tan bonito con ustedes, así que antes de continuar también les recuerdo a las personas que nos hacen o que nos acompañan en esta noche, que yo sé que igual es un horario un poquito extraño, les agradecemos que estén acá y que pues no tengan miedo a preguntar, que no tengan miedo a participar, al final de las reflexiones va a haber un espacio, así que si de repente no ven que se estén respondiendo, no, sí lo estamos haciendo, pero estamos primero teniendo como esta serie de diálogo entre nosotras como para reflexionar de estas temáticas, no? Entonces, bueno, a mí me gustaría en primer lugar, salvo que ustedes estén como en otro canal o les gustaría, gustaría sugerir alguna otra cuestión, yo creo que sería importante como retomar esta cuestión de las violencias que nos atraviesan, no? Y el por qué estamos acá. Entonces, ahora sí que quien quiera participar primero, desde su experiencia, qué es lo que las ha traído hasta acá? Cuáles son esas violencias que las atraviesan, que no? Es que sabes que si si arrancamos a hacer una lista de violencias hay para largo y luego si la llamamos eso, micro violencias también, no? Y la verdad es que es que es impresionante como hay tantas cosas pequeñas que luego también por eso le llaman estar woke, no? Porque como que despiertas y te comienzas a dar cuenta, no? Es como ah, no puedo creer que yo antes dejaba que eso pasara, pero ya desperté y pero es impresionante como de repente te das cuenta que hay hay huelles que genuinamente te cierran la puerta y ya, no? Yo tengo una muy entretenida cuando digo es entretenida para mal, no soy comediante, pues este, pero por ejemplo, después de que comienza mi transición, yo siempre soy empresaria. Comencé a tener un problema con los clientes con los que trabajaba, porque los clientes nuevos muy frecuentemente me decían qué buena propuesta la tuya. Cuando viene tu socio para firmar? No, este ahora eso son micro machismos, no? Violencias, violencias de verdad, eh? Uh, este pues nada, yo a veces batallo. Tengo una literal demanda que tocó pasar por con la pre de en su momento para poder entrar a un baño, no? Porque cómo es posible que que una persona como yo quiera hacer uso de un baño, no? Y pues luego ni hablar de como yo cada año entierro a una amiga. Fin, no? Y una hermana, no? Y es que además es como una cadenita, no? Empezamos con violencias como quieran decirle chiquitas, pero son las que al final desencadenan las grandes, no? Las manifestaciones grandes de violencia como lo son los homicidios y creo que no hay que no hay que minimizarlas, no? Es entender que todo empieza ahí y y que justo en esos momentos es donde se puede atacar y donde podemos evitar muchas otras cosas, no? Pueden fugir como un parte de agua de alguna manera y pues definitivamente también regresando un poquito al tema de cómo estamos aquí. Creo que las experiencias que tenemos cada una es lo que nos lleva al feminismo y y asumirse feminista es muy difícil, pero pero también creo que es muy importante llamar las cosas por su nombre también es muy importante. Entonces no hablar de de violencias pequeñitas, no hablar de violencia que se ejerce, que tenemos, que que sufrimos las mujeres desde siempre y que son las que nos llevan a a como dijo Feria enterrar a una hermana día todos los días y que es un tema muy fuerte, pero que creo que hablarlo también es importante es visibilizarlo. Es más, es más, de hecho, de hecho, hasta me atrevo a decir que justo eso es el por qué esto está tan presente y agradezco a las redes. Nos quejamos mucho de redes porque si tienen cosas muy tóxicas, pero gracias a las redes es que es que justo por eso también decía, por eso celebro que este espacio se puede tener, porque imagínense si esto estuviera en las manos de la tele y la radio, no? Como que eso no pasa en los noventas, entonces obviamente no. Ahorita no, no seguiría sucediendo y en las redes se está dando tanto del mero evidenciar. Mi tú, mi tú suenan, suena nada a mi tú, pero wow, como mi tú cambia la percepción de que a la víctima hay que escucharla, no? Así de chiquito ese es el punto y así de grande se vuelve mi tú, porque antes que llegara el mi tú a México, por así decir, tuvimos nuestro propio mi tú que pues como no sucedió en Estados Unidos, no fue tan viral para el mundo, pero ya había pasado acá el primer acoso y vaya lo poderoso que fue mi primera cosa, porque siento yo que excepto la gente que ya había compartido esto en espacios justo feministas, no? Y activistas y demás. Y algunos otros grupos muy pequeños, como que todas estaban con esta noción de me pasó a mí, pero solo a mí. Y luego hashtag mi primera cosa y fue de, o sea, todas, sabes si todas y entonces eso por un lado, pues bueno, hace comunidad, no? Si te da esta, o sea, es boniculero, me explico, o sea, si es un poquito de está horrible que es lo que sea lo que nos reúna, pero del otro lado también es bueno, pero nos podemos dar cariño y entonces se ha creado una cultura tan bonita alrededor de la evidencia. Por ejemplo, no saben cómo yo celebro la práctica. Evidentemente no el hecho de que cuando alguien reporta una situación grave de acoso, la primera reacción de una persona feminista y es cuando tú sabes que es la feminista paso es la que dice así sin pensarlo. Te creo, no? Qué importante que es decir te creo, pero yo creo que yo creo y antes de que se nos vaya el hilo, porque creo que hay como varias ideas, no? O sea, como de todo, yo creo que primero lo que mencionaban ambas, no? Esta cuestión de los micromachismos, no? Que nosotras igual y ahora sí porque todos los días estamos en esto y es nuestra chamba, lo tenemos igual y un poquito más claro, pero puede que haya otras personas que no les queda tan claro, no? Y qué es un micromachismo? Y yo también siempre me gusta hacer esta aclaración y por eso pongo un primer stop, no? El primero es como pues que sepamos qué son los micromachismos, no? Y los micromachismos son micro no porque sean pequeñitos, no? Que también eso es algo que yo siempre digo mucho ojo, porque a veces creemos cuando hablamos de micromachismos que hablamos algo sin importancia, pequeñito, no? Y precisamente se les utiliza en el término de micromachismos que más bien son machismos cotidianos, no? Es decir, porque suceden todos los días de forma sistemática, reiterada y suceden tan todos los días que los acabamos normalizando, no? Y eso me lleva a otro tema que también creo que hablábamos aquí, que yo luego lo digo mucho en inglés, que algún momento digo que voy a hacer mi doctorado y le voy a poner de título Honey, we need to talk, no? Como tenemos un problemón que tenemos que nombrar, no? Y es precisamente esta falta, ¿no? Como también creo que lo decía Ofe, de que hablamos de cosas y el patriarcado lo que nos hace es quedarnos calladas, no? Entonces muchas mujeres que hemos vivido situaciones de violencia las vivimos en soledad y el hecho, la importancia de estos movimientos como el Me Too es precisamente romper ese muro, no? De la soledad y saber que desafortunadamente lo que a mí me pasó, también le pasó a alguien más, no? Entonces como dice Ofe, no es de que, híjoles, qué buena onda que también a ti te pasó, no? Porque para nada es así, pero entre la desgracia, no? Y en la tragedia que es este país y toda la región y todo el mundo, no? Para todas las mujeres y todas las niñas, porque eso no es solo de un país o solo de ciertas regiones que también luego esa es otra creencia, no? Este, no, es que en México estamos súper mal, o en América Latina estamos súper mal, no? En realidad desafortunadamente eso pasa en todas partes, entonces creo que sí es importante que lo que este movimiento yo siento que nos ha dado es primero una red, como bien lo decíamos, y segundo este espacio de poder ir nombrando las cosas, no? E identificar estos micromachismos que suceden todos los días y que al igual que el acoso sexual en los espacios públicos, por ejemplo, el hecho de que suceda todos los días no quiere decir que eso tenga que ser normal o no quiere decir que eso tenga que ser aceptable, no? O que tenga que ser algo con lo que tengamos que vivir o que sea nuestro rito de pasaje por utilizar los espacios que no nos corresponden, no? Porque al final de cuentas lo que buscan estos micromachismos también es precisamente eso, darnos este mensaje de que nosotras no pertenecemos a ciertos lugares y que lo mejor es quedarnos calladas, que lo mejor es aguantarnos, que lo mejor es no incomodar, no? Y aquí es otra cosa que también se me hace súper bonito que tiene el tema de hablar de las, pues de cómo el feminismo nos ayuda mucho a abordar las violencias contra las mujeres y las niñas, porque como les decía, nos ayuda a nombrar, nos ayuda a reconocer, nos ayuda a establecer redes, pero también creo que nos ayuda a ir estableciendo entonces los cómos, no? Qué podemos hacer? Hacia dónde podemos avanzar? Entonces no sé si pudiéramos también ir un poquito como abordando esa cuestión, no? O sea, ya estamos viendo todo este monstruo que tenemos en frente, no? Pero entonces qué podemos hacer? Sí, y te digo algo? O bueno, nadie, si quieres. No, no, adelante. Bueno, lo que iba a decir es que creo que ese es uno de los primeros pasos, no? El primero, pero no el último, es visibilizarlo, no? Hablarlo con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestros círculos cercanos y de alguna manera que el mundo se entere, no? De estas cosas que están pasando, que a veces son difíciles de hablar, sí, pero que se deben de. Y esto para qué, no? También para que la chamba de las instituciones del estado como tal, en los estados en los diferentes, es protegerlos, es prevenir esta violencia. Pero cómo vamos a pedirles que lo hagan, exigirlo? Si nosotros no lo entendemos, no? Desde ese punto. Creo que creo que por eso es importante. Es decir, las instituciones, sobre todo ahora, hablan mucho de los temas de violencia y lo tienen ahí, tienen los datos, pero no hacen gran cosa, no? No, no, no tenemos políticas fuertes, etcétera. Entonces, pues esa también es, es, es nuestro chama exigirles, pero para exigirles nosotros tenemos que entenderlo, que visibilizarlo. Entonces creo que ese es uno de los primeros pasos, pero totalmente. Y de hecho yo, yo, yo peco mucho de abogar a favor de lo que dice Nadie, porque pues trabaja en comunicación, soy youtuber, pero, pero a ver, esto suena rarísimo, pero me da mucha esperanza el que la gente ya no fume adentro. Les digo por qué. Eso fue un cambio cultural, no? Yo, yo lo, yo vi ese cambio, yo, yo vi como la gente un día de repente dijo no fumar no está chido, no? Ahora, para que eso sucediera, tocó mover tantas piezas y invertir tanto dinero, hacer tanto esfuerzo para que la gente comenzara a cambiar su cultura con, con eso, no? Y todavía mucha gente no, 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 no lo procesa, no? Pero es porque acaba de pasar lo mismo. Yo siento que el mero comenzará a fijarnos en literal los micromachismos. Hay una cantidad de cosas que a veces me asombran como comediante. Por ejemplo, un día decidí que nunca más me iba a burlar de las tías, no? No, porque es que es la tía, no? No, estoy como tía, no conecto la computadora. Es de por qué es la tía, por qué no como tío, no? Y entonces, y de hecho, como comediante ahora, cuando yo hago un chiste de tías, digo como mi tía Carmen, no? Que mi tía Carmen sí es un poco, no? Pero no las tías todas, no todas las mujeres que son tías automáticamente son ineptas para la tecnología. Me explico, pero, pero hay tanto ahí de cositas, pequeñas cositas. Otro cambio cultural que yo creo que vale la pena, pero así, pero traer con bulldozer y tratar de meterle a la gente, sobre todo a la gente más adulta. Es hay que enseñar a la gente justo a dejar de opinar de los cuerpos de las otras personas, no? No más, o sea, pues sí, que es que se ve más al chapar cualquier palabra. Eso no te compete a ti opinarlo, no? Pero entonces en eso justo qué poderoso que es identificar todas estas cosas, porque es que no las ves hasta que las ves. Por eso es que ahora volvemos a ver Friends y de repente es como de no? Y no, con Friends y con muchas películas de la vida cotidiana, no? Creo que también ahí está una clave, cuestionarse absolutamente todo. ¿De dónde viene tu pensamiento? ¿De dónde viene tu creencia, no? ¿De dónde viene la creencia que tienes que tener una pareja? ¿De dónde viene la creencia que te quieres casar, no? O sea, conozco mucha gente que dice es que yo es mi sueño. O sea, respeto mucho tu decisión de que tú no te quieres casar, pero yo es mi sueño. Y le dices sí, perfecto, está bien que sea tu sueño, pero pero ¿de dónde viene, no? ¿Quién? ¿Quién te dijo en algún momento que eso era una meta en la vida, no? Y ya bueno, ah, pues es que yo pensé esto. Entonces ya ahí ya estás como pues quitando. Nada, nada de eso justo se da si no lo hablas, no? Como si no lo comunicas, si no lo ves hablado también, eh? A veces me pasa que no sé, es un ejemplo. El otro día mi maestro de impro, quien es una persona que quiero mucho, dio con el cómo traducir fake it till you make it. Y lo tradujo a fingir hasta fungir. Y es una cosa tan chiquita, pero desde que ya lo tiene en español. Disculpas. No te preocupes. Desde que ya lo tiene en español. Este es más fácil de vivirlo. Es más fácil de creerlo. Puedes me explico? Respira, ove, respira. Sabes que me costó mucho sacar eso del corazón, es lo que pasa. No, y por eso yo decía que precisamente el tema de hablar de violencia contra las mujeres y las niñas, por eso yo decía esta expresión de Honey, we need to talk, porque es algo incómodo, ¿no? A la gente, a las personas no nos gusta reconocernos que alguna vez hemos estado de ambas partes, ¿no? Como tú dices, en el momento en el que juzgamos a otra mujer, porque además eso es algo que se nos enseñó, que literal mamamos en este sistema, ¿no? Total, total. De que si una mujer llega a un puesto X entre nosotras, ay, es que seguro hizo esto, ¿no? O buscar descalificar a otras compañeras. Y entonces, no me acuerdo si era Kate Millett, ¿no? O que lo decía, ¿no? O sea, mientras nosotras nos destrozamos entre nosotras mismas, por otro lado ya nos dieron cuatro vueltas, ¿no? Porque con estos, ¿cómo es posible que el pacto patriarcal, ¿no? Sea tan difícil de romper, y nosotras como mujeres a veces nos falte tanta sororidad, ¿no? Y creo que hay un tema como eso, ¿no? De la violencia, y la violencia como un ejercicio del poder, porque eso es, ¿no? Y por eso la violencia está incómoda. Claro, y es que justo hay tantas cosas que se nos enseñó que ni nos pertenece, es que ni el lenguaje, ¿no? Cuando hablan del lenguaje incluyente, la verdad es que a veces le tengo muy poquita paciencia, a veces le tengo mucha paciencia a la gente que se burla de la E y la X. Pero luego también les digo, miren, de cine ingeniera, eso es lenguaje incluyente, porque yo creo que se requiere de mucha imaginación, que si alguien te dice, voy a la reunión con los ingenieros, que alguien diga, ay, vienen mujeres en ese grupo, ¿no? ¿Saben? Como que obviamente las ingenieras, ¿no? Y entonces es impresionante como ni en el lenguaje, ni el lenguaje nos pertenece. Entonces, de nuevo, tantas cositas chiquitas que tenemos que ir haciendo cambio. Pero bueno, por eso digo que yo tengo sesgo porque soy comunicadora, ¿no? O sea, como activista, hay gente que podría más bien pensar que la mejor actividad es ir y hacer algo muy impactante para que se mueva una ley, ¿no? Y eso también lo respeto. Pero de mi lado yo siento que donde hay que chambear, y justo lo bonito es aquí, en lo que nos pertenece, de lo que decimos, desde lo que nos pertenece, desde lo que observamos y cómo actuamos, ¿no? Como que así lo veo yo. Sí, sí, totalmente. Nadie, ¿tú quieres decir algo? Pues sí, justo va por ahí, ¿no? Que a las mujeres nos enseñan que las otras son nuestra competencia, ¿no? Que es la donde tenemos que atacar, que nos cuidemos entre nosotras, porque es la peor enemigo, ¿no? Esta típica frase de que una mujer es la peor enemiga de otra mujer. Y creo que desde esas cosas pequeñas es donde se empiezan a manifestar. Y como dijo Feli, no tienen que ir a organizaciones, no tienes que hacer una iniciativa, o sea, proponer una ley nueva, pero basta con que empieces a hablar del tema y que cuestiones todas las cosas, como ya había dicho. ¿De dónde vienen tus pensamientos? ¿Por qué crees que esta mujer no es capaz, no? El lenguaje, por ejemplo, es una cosa que me falla mucho a mí de repente, el lenguaje. Pero lo intento, ¿por qué? Porque sé que es el reflejo, ¿no? No es que sea la cosita en sí, sino el reflejo de la sociedad en la que vivimos, de cómo nos hemos creado. Entonces, definitivamente es un lugar muy bueno para empezar. Claro, y además yo creo que al final de cuentas, pues, y no es algo que yo crea, sino que así, tiene que ver como con toda esta... Por eso lo reformulé, ¿no? Porque a veces pareciera que de repente muchas personas dicen, pero ¿qué tiene que ver el uso del lenguaje con los feminicidios, por ejemplo? Y esta es, me parece también que una cosa súper importante, evidenciar estos nexos, estas uniones que hay, que para algunas personas todavía no quedan muy claras, ¿no? Entonces, de repente dicen, ay, es que es una tontería eso de que ustedes estén peleando, ¿no? Por los pronombres y no sé qué, ¿no? O exageran las mujeres que dicen que el acoso sexual está mal, si es un piropo, debería de agradarle a las mujeres, ¿no? O exageran las mujeres que están pidiendo cuotas de género o que están exigiendo puestos directivos. Lo que pasa es que si las mujeres no tienen los puestos directivos es porque les da flojera, porque no quieren entrar, porque le tienen miedo al compromiso. ¿Por qué no? No, es que yo las he escuchado cantidad de veces, todas, este tipo de argumentos, ¿no? Y a veces yo siento, regreso al tema, ¿no? De que hablar de las violencias incomoda, pero que además sí es súper importante hacer este nexo, ¿no? De que a veces las violencias no están desconectadas, al contrario, todas las violencias se conectan, ¿no? Entonces, yo siempre cuando hablo y cuando capacito a personas, por ejemplo, en el tema del acoso sexual y otras formas de violencia sexual en los espacios públicos, les digo, es que este es un tema fundamental, porque lo que tú puedes considerar insignificante o que no pasó nada o que estamos exagerando, al final se relaciona mucho con la forma en que nuestras sociedades ven temas como el feminicidio. Porque si tú dejas pasar temas como el acoso sexual, como estos micromachismos en los espacios de trabajo, como la descalificación en el uso del lenguaje, pues eso también habla mucho de cómo estamos paradas, parados, parades en nuestra sociedad, ¿no? Díganme ustedes cómo ven esta cuestión. Sí, total. En el mundo LGBT se usa mucho el cuento de la homofobia, ¿no? Y pues también la transfobia, las fobias. Y es muy normal que la gente se acerque y haga la pregunta de, a ver, pero espera, o sea, no te dejan entrar a un bar. Eso no quiere decir que te tengan una fobia, ¿sabes? Como que pone muy en duda el por qué lo llevan hasta fobia. Y es que justo lidia con eso, con ponerle un nombre a algo, porque primero que todo, cuando es una persona odiante, tú no te puedes dar el lujo de ver matices, ¿no? Es de, bueno, vamos a analizar un poquito, ¿qué tanto odias? Del uno al diez, ¿no? Si no es como, no, lo que tú tienes es, y nos lo llevamos hasta allá. Pero entonces es un poquito como de golpismo cultural, porque entonces la gente me estás diciendo que hasta eso también se incluye. Sí, eso también se incluye, ¿no? Y entonces hace que la gente lo vea. Lo mismo cuando usan violencias, también decir, no es decir a la gente, oye, eso fue un poco grosero, ¿no? Es de, perdón, eso es este misógino, violento, agresivo, ¿sabes? Como que ponele nombre así solito, claro. Y la mitad viene de justo esto que dices, ¿no? Que es no más del cómo te topas tú con el cómo lo escuchas y ya no lo dejas pasar, ¿no? Y es que cuando ya no lo dejas pasar es que te vuelves incómoda. Pero es que, a ver, ningún profesor bueno es barco. ¿Hace sentido? Sí, 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 claro. Y es que además siempre te tratan de esto, ¿no? Mi generación es fechada, la generación de cristal, ¿no? La generación que se hace por todo. Y es como, bueno, pero pues es que me estoy ofendiendo porque estás hablando de los cuerpos de las personas, porque haces chistes, no, no, chicas, ¿no? Y es entender que esas cosas son las que llevan a, pues, a lo que ya hablamos, ¿no? A ver, no se van a decir de quién, de quién, de quién, de quién. Entonces, sí, es cuestionar hablarlo. Y también entender que estos chistes, estas cosas, también, ¿de dónde vienen, no? O sea, ¿qué traen detrás, no? ¿Por qué? ¿Por qué empezaron? Y ya entendiendo esto, siempre hablo de que se debe hacer de una forma en la que la otra persona entienda. ¿Por qué? Porque, pues, al final lo que creemos es un cambio de pensamiento. Y eso es muy difícil, porque traemos años, siglos, ¿no? Atrás de los lugares, el lugar que ocupaba la mujer, ¿no? Lo que nos han enseñado desde niños, quitarnos esos perjuicios es muy difícil. O sea, nosotras, seguramente, muchas veces hemos dicho como, no, pues, yo hacía esto, ¿por qué pensaba esto? Y eso que ya tenemos un proceso, ¿no? De construcción, le llaman. Y creo que eso es muy importante. Bueno, empezar por ahí y ampliarlo y entender también que las otras personas no es que sean así, digamos, no es su culpa, pero sí es su culpa. O sea, es su culpa porque no lo han, pues, cambiado a pesar de todas las cosas que hemos vivido, pero también, pues, hay que intentar que cambien, ¿no? Porque si no, pues, no nos llevan a nada. Y no hablo de discutir y que es tu responsabilidad hacer entender a la otra persona de por qué esto es un chiste mitógino, pero sí de, oye, mira, esto está así por esto, de, ah, no, pues, estás loca. Ah, bueno, está bien, ya, no importa. A otra persona a lo mejor lo escuchó y a lo mejor esa persona sí va a hacer que cambie su forma en la que se expresa de alguien, ¿no? Entonces. Total, total. De hecho, cuando yo me topo con situaciones complejas, con gente compleja, yo traigo esta mentalidad de doble fail. Yo pido dos fails porque como hay que deconstruir, entonces a veces sí es de, oye, si te percatas que eso que dijiste es misoginante y lo importante es entonces ahora cómo reacciona a eso, ¿no? Este, cuando se lo señalas, porque, porque ahí es donde está la salsa, ¿no? De repente cuando se lo señalas, se pone de, no, 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 es verdad, es de, ah, ok, ¿no? Como que ya me das mucho más para tratar de ver, ¿no? Dónde salen esas cosas, pero sí es verdad que es ese proceso de construcción y como me da rabia que se use el término de generación de cristal, porque primero que toda la generación de concreto tiene todos los problemas del mundo, todos, todos, y los, y la otra es, alzar la voz es lo opuesto de débil. Sí, totalmente. No, de hecho, a esto último que decían, y ahorita las escuchaba las dos, y no sé si ustedes, bueno, hace poquito yo di una clase y ahora yo también traigo un rollo político, yo digo que es, ¿no? De, en mis clases, es utilizar a puras mujeres, ¿no? Porque las mujeres estamos invisibilizadas, ¿no? En la academia. Entonces doy clases y para todos cito mujeres, 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 ¿no? Y hace poquito tuve una clase de micromachismos, precisamente, y les hacía una reflexión de Rebeca Solnit, ¿no? De la, la, el ensayo de los hombres me explican cosas, que de ahí sale el término de los macho explicadores o mansplainers, ¿no? Y después, ahorita se me acaba de ir el nombre, es otra mujer que creo que es de Italia o de, o, o italoamericana, que ella dice, ella hace como una especie de cuídate de estos seis personajes mansplainers, ¿no? Y entonces ella identifica, está buenísimo, luego se las, se les voy a compartir a todas las personas que le interesen, porque yo no había visto como esta, ¿cómo decirlo? Tipografía de la, de los mansplainers, ¿no? Y uno de esos personajes es precisamente el cómico, el cómico incómodo, así lo traduje yo, ¿no? Porque en inglés es como el cómico, ¿no? Es, es que no puede haber humor sin burlarse de alguien. Entonces tú exageras en todo porque a ti ya te incomoda, es que tú no tienes sentido del humor, el feminismo te quitó el sentido del humor, ¿no? Y entonces aquí es también como, y por eso lo, porque, oh fea, aprovechando que estás acá, ¿no? ¿Qué tan válido es este discurso que muchos macho explicadores usan, ¿no? Es, es que no puede haber humor sin burlarse de otras personas, ¿no? Total. O, ay, es que ustedes ya llegaron las feministas a aguadar la fiesta, a quejarse de todo, ¿no? Y nada más, antes de que, de que continúes llevándolo a este tema, ¿no? Porque se relaciona con esto de los mansplainers, que es con, a nosotros no tenemos la credibilidad, ¿para qué? O sea, si nosotros decimos, esto me incomoda, ¿no? Ah, ¿y por qué? ¿no? Pero si lo llegaran a decir del otro lado, ay, no, no, si es que sí, no, si nos pasamos, ¿no? Entonces, entonces se entiende más o menos por dónde va el debate, ahora sí les decía. Sí, sí, total. Y sabes qué, es que justo el tema ahí, es que hay mucha gente que no tiene presente que hay personas que activamente han abogado por crear esta cultura misógina como la norma, o sea, que, o sea, yo les decía, esto suena como a que un día un fraile se sentó y vamos a hacer esto, y es lo escribió, me explico, pero si hay gente así de malvada y han existido en la, no, en la historia de la humanidad y crearon estas cosas, y hay gente que ya lo trae tan internalizado que no más no lo ve, por ejemplo, está esta famosa leyenda de que las mujeres hablan más que los hombres, no saben tan y está, o sea, te está tan metida esa leyenda en la cultura que dicen que el cerebro de la mujer está hecho de modos diferentes al del hombre, que ya sé, es más que comprobado que es falsísimo. La neurociencia ya dijo que. Ajá, y el tema es que estadísticamente hablando, y estos son unos estudios súper entretenidos de leer en todos los espacios donde hay foro público de audiencias mezcladas, los hombres hablan más que las mujeres. El tema es que a las mujeres se les interrumpe más. Entonces la leyenda de que las mujeres hablan más son vatos diciendo a esas mujeres hablan mucho, güey, no? Y todo el mundo se lo creyó. Sí, claro, las mujeres son chismosas. La tía es así. Este la suegra no sé qué. Y es de nuevo momento. Y entonces esto ata mucho con esa cultura de los comediantes de que justo como a las mujeres se les interrumpe, se les pisa, no se les deja hablar. Y hay mucha gente que genuinamente nos ha sentado a escuchar qué es lo que tienen que decir las mujeres. Entonces está muy acostumbrada a que quien cuenta nuestras historias son hombres. Y eso es de eso es lo que se quejan los hombres. Ah, ya no puedes ir porque estás contando mi historia. Cuenta la tuya. O sea, si nos sentamos a analizar el humor de los comediantes, sobre todo los boomers, hay tanto odio a su familia, a su mujer. No, entonces llegué a la casa y la suegra estaba ahí con la bola y cadena. Yo oye, todo bien en casa. No quieres a tu esposa ni un poquito como que si dijeran más de corazón, si hablaran de su relación con las mujeres tipo de odio a mi esposa y por ende yo siento que ella es una bola y cadena. Todos sus chistes hacen sentido, pero lo que dicen es las mujeres son así y es de tú no sabes. Entonces ahora las mujeres quieren hablar y entonces por qué es chistoso escuchar un comediante decir eso y ahora les molesta que ya no tiene este poder, que lo que hacían era decir algo súper misógino y salirse con la suya. El chiste no era el chiste por estructura, no chiste, este línea, remate, comedia, no por estructura. El chiste no era el chiste. El chiste lo que daba risa era que una persona de modos muy descarados se podía salir con su misóginia, no? Y ahora perdieron ese poder y les duele porque nunca se sentaron a aprender a escribir buena comedia. Exactamente. Sí, no, o sea que también un tema que tocó pelea que es muy importante es cómo aluden a la naturaleza, no? Es que es por naturaleza que los hombres son así, no? Que tienen, que no pueden poner los ojos, mira los ojos a la mujer, no? Es que tienen que barrerla de pies a cabeza, que no puede, no puede pasar y tengo que voltear a verla. Tengo que chiflarle, tengo que decirle, no? Porque es por naturaleza, porque así soy, son mis genes, no? Y aludimos tantas cosas a la naturaleza, no? Esto desde desde el pensamiento de que no, no hay hombres buenos, no? Porque nunca es como no, pues no hay porque así son, porque así los hicieron, no? Entonces esto de aludir y decir que las cosas son así, porque así son y vienen de no sé dónde, eh? Es una de las más difíciles de quitarte, no? Y eso se llama misoginia. Total, total. Y su y súmale que no es que yo veo a muchas mujeres porque así soy, eh? O sea, es que los hombres nos calentamos, pero al mismo tiempo mismas personas. Ustedes mujeres son súper hormonales y es de oye, esto de que tú eres caliente también es hormonas, o sea, como que. Es que solo las hormonas de las mujeres son problemas y tú también estás admitiendo, no de serlo, de serlo, pero aún así de todos modos nada que ver el cómo se le educa a la gente con cómo se asume que es por su biología. Tienes toda la razón. Nadie es como que si se le pusieran límites a los niños chiquitos creciendo. Así de fácil, así de fácil. Y de hecho, de acuerdo a y partiendo de estos últimos comentarios, también me parece algo que yo desafortunadamente he encontrado mucho como resistencias cuando trabajas los temas de violencia contra las mujeres y las niñas. Y estoy segura que ustedes también es que cuando tocas estos temas, ¿no? Pues mucha gente normaliza, minimiza la violencia contra las mujeres y las niñas porque boys will be boys, ¿no? Entonces, pues son niños y pues son violentos y así son, ¿no? Entonces, las, las damitas, las niñitas, ¿no? Pues tú aguántate, eso no se hace así, ¿no? En cambio, los niños es desquítate, no te dejes, ¿no? Y, y de repente me dicen, ay, alma, es que tú, a ti te criaron en mil novecientos noventa, y por eso en las generaciones de ahorita ya no es así, ¿no? Eso ya no existe, estás exagerando. Y, y me parece que ojalá estuviera yo exagerando, ojalá eso no fuera cierto, pero igual nadie, tú que estás más chava. Ahora sí. Tú que eres la voz de la juventud. Digamos, reconociendo que estamos en un diálogo intergeneracional respecto a estas temáticas, y regresando a este punto que tú decías, Nadie, de esta cuestión de cómo mucha gente utiliza este argumento naturalista, por decirlo así, a ti, o sea, con, ahora sí que con las compas más de, de, de toda tu generación, existe todavía este argumento de que los niños son más violentos y las niñas no son tan violentas, o esto de que una niña que es violenta, entonces seguro es marimacha, ¿no? Como le decíamos antes, ¿no? O seguro, ¿no? O sea, ustedes, ¿tú cómo lo ves? Definitivamente sigue existiendo, creo que va a seguir existiendo. Bueno, espero que no, pero, pero definitivamente sí, sí hay. Lo único que noto es que muchas veces en este, pues, afán de que ya, ya hay como cosas que, que tienen un poquito más en claro, ¿no? La gente normalmente es como, ah, bueno, las mujeres pues deben ser iguales, ¿no? Ante los hombres, entonces tienes que tener las mismas oportunidades, pero lo manifiestan en diferentes formas, o sea, en, en esto de aludir a la naturaleza, creo que es muy, muy común, y también de que lo ves, por ejemplo, en que piensas que para poder ejercer una posición de poder, tienes que ser muy fuerte, tienes que ser muy enojona, ¿no? Es como, es que esa mujer está ahí porque tuvo que ser, pues, así, muy, muy mala, ¿no? y que sí, tiene que ser dura y tiene que ser así para poder estar en ese lugar, ¿no? Y también que eso que menciona que nos hace falta mucho, nos hace falta demasiado, muchas veces me he topado en charlas, ¿no? De que, no, pero pues es que ya tenemos un avance, ya estás estudiando en la universidad, ¿no? O sea, ¿qué más quieres, qué más aspiras o qué más quieres? Y hay mujeres que nos representan en la política, por ejemplo, y es como, bueno, sí, pero ve los porcentajes, ve todo lo que tuvieron que pasar para llegar ahí, ¿no? También ve su situación, pues, también social, ¿no? económica, ¿cómo es que podían llegar a estar en esos espacios? Pero pues seguimos teniendo violencias en casa, nos siguen en, pues, hay feminicidios, creo que esa es la clara manifestación de que seguimos teniendo muchos problemas, y también en los espacios, digamos, de amistades, relaciones amorosas, creo que también es un tema muy, muy difícil, y que muchas veces son los más fáciles de pasar, que, pues, conozco amigas que, no sé, son feministas desde hace mucho tiempo, y también pasaron por una situación con sus parejas, que, que se cuestiona, ¿no? Que es como, pues, yo tenía esto en la teoría, pero a la hora de estar ahí en la práctica, de, de ya enfrentarte, es muy diferente, es muy diferente decir, uno, no, pues, si te llega a pasar algo, háblalo, dilo, pero cuando te pasa, es muy diferente, y es muy difícil, entonces, definitivamente no, creo que, creo que hay una, clara situación de desventaja, en todos los espacios, y, que es importante hablar, entonces, de hecho, en ese cuento de lo generacional, me da risa como comediante, pero, la verdad es que es un poco triste, ese famoso argumento de, no puedo creer, que en pleno, año en curso, esto esté pasando, porque llevo ese año en curso, desde el 82, lo llevo escuchando, no, es como, es como, que tiene que ver el año, con que todavía no se ha progresado en esto, no, como que no puedes dejar con eso, y, y en esto de los roles de género y demás, pues, sí, la verdad es que he tenido muy poco contacto con gente, este, pues, en mi caso, gente de mi edad, por ejemplo, que esté criando, pero, si veo que, hay un grupo, grupos muy marcados de personas, que como que se metieron, más, en su, de marcar género, sabe, como que, igual me imagino que para mí, me debe haber sido horrible, y ahorita estoy hablando, desde un privilegio inmenso, de no tener eso, que le tocó a mi mamá, no puede ser, pero veo que, hoy en día hacen fiestas de revelación de género, no, que no recuerdo haber, a veces parece que nos fuimos como 40 años, sí, total, total, hoy justo estaba tuiteando, que la prueba, que las fiestas de revelación de género, son los padres rascándose su ego, y no que realmente estén celebrando el género, es que no se hacen fiestas de revelación de género, cuando una anuncia que es trans, exacto, sabes, como lo que acaba de pasar con Elliot, ajá, total, sí, lo toman a súper mal, o sea, no les importa el género, y la otra, y entonces a ese tuit, la gente me comenzó a responder, y si vieras, cómo se ponen de tristes los papás, cuando anuncian que es una niña, claro, no, entonces, como que eso es para mí, son recoradores de trecho, ¿sabes? Sí, totalmente, bueno chicas, me ha encantado estar con ustedes en este espacio, y como bien nos adelantaron, se nos ha hecho muy cortito el tiempo, entonces, voy a empezar a dar espacio para algunas preguntas, algunas reflexiones, y las voy a ir leyendo por acá, o no sé si Ofe, tú quieres leerla, que directamente te han hecho a ti, si la primera pregunta la escribió Mariana, este, perdón, bien Uriol, y dice justo, ¿crees que las movilizaciones feministas que hemos visto en los últimos meses hayan hecho que las condiciones para las mujeres han comenzado a cambiar para mejor? Y el tema ahí es, definamos meses, pero si tienes un punto muy válido, Mari, porque dice, por otro lado se escucha que después del COVID el problema no se hizo más chico, el tema es que como, pues mal, como cuando estudias economía y te das cuenta que la economía no puede ser tan ciencia, porque no puedes tener un grupo de control, o sea, no puedes comparar contra qué tal que no se hubieran hecho las marchas y a ver si nos fue mejor o peor, pero esa pregunta sí la dejo ahí, imagínate si nadie se hubiera pronunciado, sabes, como que lo que estamos haciendo ahorita, igual y en mi sentir, sí, claro que sí le puso freno a muchas cosas, el primer, la primera manifestación con violencia, que entiendas por violencia, que pintorotearon el ángel de modos muy bonitos, llevó a que se declarara una emergencia de género en la Ciudad de México, que haya sido efectivo o no es otra cosa, pero, pero llevó a eso, entonces en mi corazón es un, fue exitosa, no, y también generó lo que quieras en comunidad, no, o sea, es que la verdad es que de nuevo es posible que sin esas marchas y esas, o sea, si no se hubiera vuelto tan viral, tan grande, Bonafont no hubiera hecho un espacio para hablar de la violencia, no como que son cosas que no, no, no podemos decir igual y no pasó. Si todo lo que dice, si es verdad, se puso grave cuando René, justo mi pareja tiene una canción que se llama Querida Muerte, que la recomiendo, vayan a escuchar la que habla acerca del miedo que te da cuando caminas por la calle y tienes que cruzar la calle y hay uno como que se llama Querida Muerte. Yo le ayudé a hacer el video de esa canción y en ese entonces la estadística era que cada tantos minutos, perdón, cada tantos segundos se sucede un caso de acoso o agresión contra una mujer y está marcado en el video, el video cada tanto para, nomás para decir acaba de pasar algo a una mujer, no? Y ese video se hizo hace un año y me acuerdo que en ese momento consideramos que hacemos para mostrar más bien el cuento de las, no es un cuento, perdón, que hacemos para mostrar muy bien la estadística de las ocho mujeres muertas diarias que ya no son ocho, no? Es impresionante pensar como a como esa estadística sube y sube. Entonces sí, sí se ha puesto peor, pero entonces la única, lo único que dejaría en la mesa es imagínate que ni siquiera se hubieran hecho las comunidades feministas, las demostraciones y la gente no se hubiera enterado, no? Como que no, no, yo creo que ha sido para bien todo lo que ha pasado, no más que es que estamos por allá atrás en la lona, no? Y hasta ahora nos estamos tratando de parar y y agarrar algo que es saber por dónde lleva, no? Además, yo creo que relacionado con esta pregunta y me voy a meter yo, no? Porque creo que el ocho M fue súper bonito, no? Porque logramos a juntar, logramos juntar a mujeres de contextos bien diferentes. Yo acompañé a compañeras a su primera marcha en la vida, no? Que ellas decían, ay no, como a mí no me gustan esas cosas, pero se identificaron porque todo lo que había llevado al ocho M. Entonces yo siempre digo veníamos como subidas en una super ola para el ocho M y llegó la pandemia y fue así como como que chocamos de lleno con la arena y nos llenamos la cara de arena horrible y apenas estamos tratando así como la ola que te revuelca cuando vas a Acapulco, no? De así como, hey, es acá, no? Porque literal la pandemia y esto por la pregunta que dice Ángeles, no, no, no sé si fue Ángeles o me mencionaban acá de de lo de de la COVID, no? De cómo el problema no se hizo más chico, no? Sino que continuó e inclusive hasta se incrementó, no? Porque la carga hacia las mujeres en las labores socialmente asignadas, es decir, los roles de género en los hogares, pues se hizo hasta más fuerte, no? Entonces ahora vemos a muchas mujeres batallando con la educación a distancia, la limpieza del hogar, la labor de los cuidados, la pandemia, las cargas, etc, 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 no? Entonces creo que eso y también el incremento y la norma y de nueva cuenta mujeres que viven violencia en sus casas sin redes de apoyo, no? De hecho, de modos muy, muy, muy tristes. Este en ciencia, desde que arrancó la pandemia, las mujeres científicas están publicando, mucho, mucho, o sea, considerablemente menos, pero los hombres científicos están publicando más. Totalmente. En todos los sentidos. Hay otras también en estado de las manifestaciones. En los últimos meses ha habido mucha represión, no? Represión policial. Entonces, como son más pequeñas por esto, cosa de la pandemia, es más fácil que el que la policía, que el Estado, tú de esta manera y hace más complicada su labor, no? Que esto se habla mucho que son violaciones a derechos humanos, no? Para menos en contexto se supone que las violaciones a derechos humanos son cometidas, perpetradas por el Estado, no? Y como un feminicidio, pues, una violación a derechos humanos. Bueno, porque el Estado es el encargado de protegerlas, de prevenir y de sancionar este tipo de acciones y es todo lo contrario. Y también, o sea, Félix mencionó un punto muy importante que es esta onda de la violencia contra los objetos, no? Y lo pongo entrecomillado porque claramente es una violencia, eso ni siquiera llegamos a vandalismo, el vandalismo es un propósito. Otra cosa. Oye, de hecho, de hecho, de hecho, ahorita y creo que es hoy o mañana, ahí están sucediendo tantito de actividad que vale la pena que lo tengan en radar, porque están imputando, creo que son a 14 activistas, mujeres feministas, quienes literal las como que pusieron contra la pared con supuesta evidencia de algo que se creó en la página supuesta de Facebook falsa. La información búsquenla bien. Y puro perfil falso para averiguaciones mal hechas. Pero creo que ahí está hasta la chica que aventó el glitter político y hay gente que ha estado muy en la marcha, pero pues también saben, es como de impresionante que el gobierno te busque y te persiga para encarcelar por ir a una manifestación. Es como eso. Sepan que eso pasa también. Es como. Ahí estamos. Y que no hay esta cuestión de que se hace lo que quieren y no hay consecuencias, porque hay una clara representación, hay una clara persecución. Yo también tengo amigas periodistas que fueron a cubrir la marcha de recién del 25 y misteriosamente les robaron los celulares, no? Las gasearon y les robaron los celulares. Entonces, cómo es posible que sucedan estas cosas ahorita, no? O eso de que ir a una marcha es ir con miedo, no? Porque no como nos pintan los medios de comunicación, no? Que sea van a quemar todo el no? No? Pues o sea, muchas van con el temor de quién sabe a qué te vayas a encontrar, no? Y esto lleva a una pregunta que pone aquí Ángeles Leiva, que dice qué tipo de acciones tenemos que estar haciendo para disminuir la violencia? Bueno, pues yo arrancaría con todo lo discutido acá, visibilizar. Hay que saber señalar, hay que saber buscar a quién responsabilizar y además aplica en tantos ámbitos, no? Como que los medios les encanta castigar las víctimas y y y luego no lo venden como apoyo en el mundo trans. Todas las historias, nombrenme una película trans donde transicionar no sea triste. Todas las series también pasan, no? Y siempre es ella es Ofelia, pero antes se llamaba Mauricio Piero Dramático, no? Y es como de ey, sabes? Es como de cálmenle dos segundos por y lo digo porque a veces me llegan estas historias de a tal persona la corriendo de la casa, porque salió del clóset y y a veces vemos esto en los medios y los medios irían a entrevistar a la persona que sacaron del clóset, perdón de la casa, porque salió del clóset, no? Él es Carlitos, salió del clóset, está en casa. Carlos, cuéntanos qué estás haciendo? No, pues acá viene la calle. No, bueno, cuéntanos y drama, 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 el tiempo de ir con los papás a preguntarles oigan por qué corrieron a no como que persiguen a las víctimas porque ahí es donde está la noticia y entonces pues también hay que saber señalar y si no un momento yo estoy aquí, porque mi jefe es misógino, yo estoy aquí porque mi novio o ex novio es violento, yo estoy aquí porque no, como que es tan difícil hacer eso. Entonces, este yo creo que aparte de ver qué tipo de violencia se ejecuta tú y observarlas y evidentemente eliminarlas y alrededor de ti y corregir a gente estas cosas, yo arrancaría por mero saber señalar. Gracias. Y alzar la voz. Sí, alzar la voz definitivamente creo que es un primer paso y después la cuestión de teórica, la cuestión de activismo se va desarrollando, pero primero que nada es visibilizar, alzar la voz. Siempre digo que nos toca, que nos toca alzar la voz por las que ya no pueden, no pudieron y que se nos, se nos, no las quitaron, ¿no? De la vida. Entonces es muy importante eso, hablarlo y yo sé que es difícil y no solo en un espacio público, ¿no? Me pasaba mucho que hablar de estas cosas muy fácil en mi salón de clases con mis amigas, pero en la familia creo que esa es uno de los pasos más importantes. Entonces hablarlo definitivamente así, cuestionarte todas las cosas para empezar. Digo, podríamos hablar aquí dos horas de los ejemplos de cómo se manifiestan las violencias, ¿no? Pero pues pueden ser cosas tan sencillas como lo que dijo Pelea, de re-victimizar a las personas, a las mujeres que sufren este tipo de cosas, y apoyar, apoyar mucho este tipo de movimientos y platicarlo. Es otra vez. Yo agregaría, yo agregaría igual, perdón, Nadie, agregaría la cuestión de perder el miedo a incomodar, ¿no? Porque eso es algo que nos han enseñado a no querer incomodar. Entonces hay que perderle el temor a incomodar, porque como bien lo hablamos hace rato, los hombres están muy acostumbrados a incomodarnos y que no pase nada, ¿no? Y nosotras tenemos que perderle ese temor, pero también creo que tenemos que tejer redes, ¿no? Para mí la sororidad es revolucionaria. Así que bueno, ya para cerrar, me gustaría hacerles esta última pregunta que nos pusieron acá, que es, ¿cuál ha sido el mayor logro en la lucha contra la violencia de género? En una reflexión súper cortita, porque ya nos quedan dos minutos. Total, este, de hecho, de hecho, o bueno, si quieres, Nadie. Yo, dale, dale. Ok. Sí, de hecho, de hecho, aprovecho y también cierro con esto en general, porque esto es lo que me inspira mucho a seguir en lo que estoy haciendo con esto. Gracias, esto, esta pregunta la puso ideas, graduación. Sí, sí, en tu perfil. Pero yo veo las cosas así, los logros son muy fáciles de ver, porque son los que más le calan a las personas odiantes. A mi abuela le tocó pelear por el voto. A mi mamá le tocó pelear por el divorcio. Y a mí me toca pelear por la hegemonía del cuerpo, que incluye los transactivismos, que incluye el aborto, que incluye la gordofobia, que incluye el racismo, que incluye el que tu cuerpo sea tuyo y no de nadie más. Y mucho se ha hecho en eso, pero pues esta es mi generación. Entonces estos son los logros que yo comparto, lo que se hizo por las que vinieron antes. Muchas gracias. Nadie. Pues además de lo que ya dijo Pelea, creo que uno de los que más me impactan siempre es este tipo de pláticas. Creo que es un logro poder estar hablando de los sistemas y también poder encontrar en tus amigas, en tus compañeras, personas en las que entienden lo que has pasado y quieren realmente hacer las cosas diferente. Cada que les digo como a las chicas que me rodeo de mis amigas, es como la esperanza que tengo en el mundo, porque son ellas las que están intentando y realmente todos los días se levantan y estoy segura de que en algún punto del día hacen algo en pro de las mujeres y para parar este tipo de violencias. Entonces uno de los logros más grandes es este. Entonces nos faltan muchas cosas, hablando pues de representación política, hablando de muchas cosas, ¿no? Creo que podemos hacer una lista enorme, pero definitivamente creo que esas son las cosas que podemos hacer y que debemos hacer y seguir platicando. Exacto, muchas gracias. Bueno, pues creo que yo ya no tengo nada más que agregar porque ya estamos sobre el tiempo, pero creo que a mí lo que me gustaría decir que uno de los mayores logros, como bien dicen, es tener estos espacios y también ser capaces de reconocernos, reconocer a nuestras hermanas que abrieron estos caminos, también como dice Ofe, a nuestras ancestras, hacer estos diálogos, tejer estas redes, estar en estos espacios, hacer esta lucha y no dar la comodidad de nuestro silencio. Nunca más y nunca más sentirnos solas porque no estamos solas y aquí estamos todas, ¿no? Nosotras sí somos la manada y somos una manada que cada día crece más. Y pues yo creo que creámonos entre nosotras, creémonos, creámonos entre nosotras, cuidémonos entre nosotras y solamente así yo creo vamos a poder luchar contra este monstruo tan gigante del odio o de la violencia contra las mujeres y las niñas. Así que les agradezco que me hayan acompañado y también a todas las personas que se pudieron conectar y a quienes no, ojalá lo puedan ver después porque creo que logramos un espacio hermoso de reflexión. Muchas gracias a Bonafont por esta Bonatoc y esto ha sido todo por hoy. Que tengan una excelente noche. Un gusto. Igual, celebremos que esto existe y celebremos que estamos acá. Exactamente. Qué bonito verles. Salud máximo. Chao, chao. Chao.